Parece que todas las canciones hablarán hoy de mí Estoy enamorado Parece que todos los poemas se hicieron para mí Estoy enamorado Parece que todas las personas leyeran en mi piel Estoy enamorado Mis penas son un torrente, son un volcán en mi corazón A punto de estallar está mi alma Por amor Por amor Estoy apasionado Mis penas un torrente, son un volcán en mi corazón A punto de estallar está mi alma Por amor Por amor Por amor Parece que todas las personas leyeran en mi piel Estoy enamorado Estoy enamorado Veo la vida hermosa Y del amor estoy Estoy enamorado De color de rosa Veo la vida hermosa Y del amor estoy Ilusionado De color de rosa veo la vida hermosa Y del amor estoy Soy apasionado Soy apasionado Mis penas un torrente, son un volcán en mi corazón A punto de estallar está mi alma Por amor Por amor Por amor Por amor bravo dice te estoy viendo sin pijama que genial que estés aquí gracias por esos aplausos hermosa y gracias por esas manitas de que te gustó y esa flor que me aventó gracias Danielita va otra flor para ti también y por acompañarme y por ese bravo muchísimas gracias y posiste un bocinón de lux antes que bien Dani y sin pillar puso micrófonote que bien un micrófonote bellísimo y también Paulita muchas gracias y dice Dani a ti abue hermosa presentación hay muchísimas muchísimas gracias gracias ladies gracias gracias y